Pero hay un amor, ¿ok? Entonces, hay juicios que entienden de esta forma, pero la compañía de Disney están preparadas para justificar que hay un saldo de hedor bajo el contrato, es una deuda. Entonces, la deuda compone todo el valor que está siendo reclamado por el arreglador. El juiz decide que esta es la deuda. Entonces, la compañía reprocesa el coche, el equipo, vende al mercado y hay una diferencia. Se cubre el saldo de hedor, muy bien. Si no cubre el arreglador, hay que garantizar. Esta es la característica del valor residual garantizado. ¿Quién garantiza? El arreglador. El arreglador garantiza la deuda. Es así. ¿Y el efecto práctico en términos de tiempo de recuperación, en promedio, cuánto es? Entonces, tuvimos informaciones un mes atrás de que en casa de Disney se consigue... Hay otra información. Las empresas de lisa empiezan el proceso judicial después de 90 días de impaga. Esperan 90 días para hacer una acción. De acuerdo, inclusive, con las reglas contables que paran de corregir, que tienen que parar de depreciar y que tienen que clasificar en las cuentas de balance como deuda, como devedores novedosos o como pérdida. Después de 90 días empieza el trabajo en la justicia. En la justicia demora más de 90 días. Paralise. Hasta que el juiz decide, toma la decisión. Para financiación, un poco más. Creo que unos seis meses después de esos 90 días. Entonces, esa es otra ventaja del listo. Sí, otra ventaja. ¿Hay alguna otra pregunta que tenga algo en usted? Solo para... Perdón, te paso el micrófono. Solo para complementar el tema que está hablando el señor Tabla. Nosotros venimos de Banco Colombia, estamos en operación en Brasil. Y cuando hacemos recuperación de activos, que nosotros pasamos un par de veces, existen dos escenarios donde se puede mover el tema de la recuperación. El primero es cuando la compañía está en el proceso normal de sus negocios e incumplió solamente con el banco. La obligación, como decía el señor Tabla, en 30, 60 días de incumplimiento se puede iniciar el proceso. La verdad es un proceso muy rápido en el país, que a nosotros nos ha tomado fácilmente 15, 20 días para tener un papel que se llama la liminar, donde la compañía del listo puede ir a recorrer los activos. Pero, en Brasil existe igual que en Estados Unidos el chapter ilegal, que es la recuperación judicial. Cuando la compañía entra en este proceso, existe una brecha jurídica de 6 meses, donde las compañías no pueden realizar ningún proceso para poder ejecutar al cliente, y de la misma manera no poder recuperar los activos. Entonces, cuando las compañías entran en ese proceso de recuperación judicial, sí es muy lento el proceso para reposeer los activos, y se debe esperar por lo menos 6 meses, y durante ese tiempo no existe ningún pago de obligaciones. Es como un colchón que le da la empresa para ajustar toda su actividad y poder tratar de reajustar su negocio. Después de los 6 meses se comienza el proceso judicial y puede demorar unos 3 a 4 meses más. Entonces, realmente cuando la compañía está en graves problemas, sí el tema de la recuperación de los activos en el listo se vuelve mucho más complicado. Carlos, es una pregunta para ti, pero también me gustaría hacerla abierta al auditorio por las experiencias internacionales que pudieran enriquecer la respuesta. Yo creo que un gran incentivo para el no pago en las operaciones del ISI es que el cliente mantiene el usufructo, el uso del bien, en tanto no hace el desembolso. O sea, el cliente, asesorado por malos abogados, o tiene lo mejor de dos mundos, no paga, pero el bien le sigue produciendo o sigue utilizando. Y la pregunta es si alguien ha utilizado tecnología para quitar el usufructo del bien cuando el cliente deja de pagar. Es decir, los automóviles, los camiones, las maquinarias, las computadoras pueden dejar de funcionar si el arrendador así lo dispusiera con tecnología, en tanto el cliente no paga. Dejemos que primero nos conteste Carlos lo que en Brasil no paga. No, no, no tenemos. En Brasil no tenemos. No, no tenemos esta alternativa, esta posibilidad de impedir durante el proceso de que el bien continúe siendo usado por el arrendatario, sea lice operacional, sea financiero, sea software, por ejemplo. ¿Hay alguien en Microsoft aquí? No, en Brasil Microsoft está intentando cobrar una paja adicional por el office y está asediando a nuestros clientes. Y hablando de esto, yo voy a sacar la licencia, si tú no pagas 30 dólares. Esto es muy bueno para nosotros, no lo tenemos. No, no solo en Brasil, en Brasil, en Brasil, en Brasil, pero acá no. Acá no, por razones obvias, ¿no? Buenos días, yo tengo una experiencia en México de un cliente nuestro, nosotros probamos software para operar, empresas del ISIM, que ha puesto dispositivos en los automóviles, camiones, que tienen vencimiento mensual. Cada vez que el cliente paga, se le da un código que le da 30 días más de vida. Si no tiene el código, la unidad no funciona, no arranca. Es una buena idea, ¿eh? Es una muy buena idea. Que los advogados no saben. Parece que a mí me lo saben de favor. Nosotros también en México utilizamos, nuestra mayor parte de reactivos es en vehículos, y utilizados, bueno, ese es un dispositivo que se llama N-Tiempo en México, que era a través del código. Ya los dispositivos están evolucionando, ahorita actualmente estamos instalando un GPS, ¿sí? Lo cual nos da dos cuestiones, ¿no? Si no para el cliente vía satélite o vía celular, lo podemos apagar en cualquier localización, siempre y cuando el vehículo esté apagado. O, como segundo término, también para la localización, en caso de una recuperación ya vía judicial, muchos de los clientes los esconden o los mueven del lugar. Esto nos da la ruta diaria del cliente y podemos localizar el vehículo, ¿no? Entonces, tenemos esas dos opciones, ¿no? Lógicamente, bajo este esquema, se le vende al cliente también apegado al seguro, ¿sí? Para evitar un robo de la unidad, se le da al cliente. Y con esto el seguro puede, ya teniendo este GPS, también te reduce las cuotas o las primas de reducible, ¿sí? Pero sí, sí lo utilizamos. Ha tenido muy buena recepción. Gracias. Déjeme rematar con el tema legal. Ahí hay dos soluciones. Lo que ustedes han explicado, se sustenta en que contractualmente, o sea, está contractualmente respaldado, el cliente acepta contractualmente que mes por mes va a estar sujeto a la renovación del buzo, del derecho al uso. Cuando no es contractualmente es cuando las cosas se complican un poco. Y precisamente yo por eso señalaba a Federico, porque Caterpillar tiene una experiencia muy interesante en la China. Yo recuerdo que cuando nos llevó Caterpillar a una visita en la China, nos mostró el ex jefe de Federico, Jim Bird, en una pantalla como esta. Dice, ¿sí ven esos puntos ahí? En el mapa de la China. Esos son todos los equipos Caterpillar que tenemos arrendados. Los tenemos, los seguían con un GPS. Y dice, lo mejor de eso es que tenemos la posibilidad de que activamos un comando acá y si el cliente no nos ha apagado, el comando le paraliza el equipo. Bueno, eso funcionó un tiempo. Porque después, en las zonas remotas de la China, los señores se daban las mañas para desactivar el GPS. Entonces, obviamente el mecanismo no le funcionaba y tenía que estar además respaldado de que haya por lo menos un consentimiento. Ahora, en los Estados Unidos existe una figura muy interesante que es el artículo 2B del Código de Comercio Uniforme. En Estados Unidos se parte del principio, que no lo tenemos en ningún país latinoamericano, de que es lícita lo que se denomina la práctica del self-help. El self-help es la posibilidad que tiene el arrendador de acudir a recuperar la posesión de los bienes sin pedir intervención de juez.